El programa de compra de cartera cobija productores agropecuarios que han sufrido una caída sostenida y significativa de precios de sus productos, daños en sus cultivos a causa de cambios climáticos, catástrofes naturales, dificultades fitosanitarias o problemas de orden público. El Fondo de Solidaridad Agropecuaria FONSA adquirirá las deudas con el sistema financiero de 80 mil pequeños productores agropecuarios, de los cuales el 94% son clientes del Banco Agrario, entidad que ya ha iniciado la recolección de los pagarés respectivos. El trabajo entre el Ministerio Finagro y Banco Agrario ha sido muy interesante porque hemos utilizado varios medios para que la gente se dé cuenta que estamos dentro del programa FONSA y cuáles son las fechas para venir a firmar los documentos en las oficinas. Se les ha enviado mensajes de texto, comunicaciones y hemos llamado a esos productores beneficiados. Esta labor ya se ha realizado en 292 municipios del país. Es el caso de Roldanillo, en el norte del valle, en donde los productores ya se han acercado a las oficinas del banco para disfrutar de los beneficios del FONSA. No, pues me sirve que yo me desacoso un poquito de las deudas. Ya ese negocio con Finagro es más o menos bueno, porque pues tengo 10 años para pagar o 4 años para pagar sin intereses. La firma de los pagarés es el primer paso para que los productores que cumplan con los requisitos del programa puedan empezar el proceso que les dará los primeros 4 años de gracia y los 6 restantes para cancelar su obligación con el fondo. Esta semana pasada me llamaron, me llamaron a un vecino que me avisara a trabajar, a cuadrar aquí la cosa con el banco. Sí, eso es rapidito, sí, muy bueno. Hombre, toda la cosa muy buena, sí. Es una gran ayuda para nosotros los campesinos, porque pues tenemos un respiro ahí para seguir trabajando. El Banco Agrario inició jornada de recolección de documentos, para lo cual viene realizando por todo el territorio nacional convocatorias directas en oficinas de la entidad, así como en coliseos, salones y auditorios. Hemos preparado una logística de forma tal que no sea traumático para el cliente. Solamente le estamos pidiendo a la persona que traiga fotocopia de su cédula y su cédula original. Y es un proceso que dura más o menos tres minutos en la firma y despachamos al productor campesino. A la fecha se han recogido 11 mil pagares por más de 44 mil millones de pesos, equivalente al 10% del total de la cartera objeto del FONSA, que asciende a 430 mil millones de pesos.